En una ceremonia encabezada por el rector de la Universidad Autónoma de Chile se efectuó el acto, donde asumió oficialmente el nuevo vicerector de la sede Temuco. El rector Ernesto Chifelbein destacó que los desafíos para el nuevo vicerector están por preparar a los nuevos tiempos a los alumnos y liberarlos de su educación media. Los desafíos en una universidad son siempre muy grandes y el nuevo vicerector espera poner en práctica todas estas ideas para ayudar al alumno que viene a veces con una formación incompleta de nivel medio a recuperar su formación y poder entonces avanzar sin problema, lograr resolver las brechas con que muchos de los alumnos vienen del nivel medio. Por su parte, la nueva autoridad afirma que la decisión de llegar a Temuco desde Santiago tiene que ver con estar en una institución académica de primer nivel y con gran crecimiento en los últimos años. En el fondo, ser un puente, digamos, para que los académicos puedan realizar proyectos bonitos para la región, contribuir a engrandecer la universidad. Ese es mi gran deber, digamos. Y por eso me vine a Santiago a esta región, porque aquí se fundó la universidad y por ende, para mí, las fundaciones son las raíces, son los valores, son los principios que tiene una universidad que le permiten proyectarse, crecer en el tiempo. El vicerrector saliente Osvaldo Durán afirma que es importante que la universidad vaya adquiriendo nuevos desafíos y su gestión seguirá ahora desde el área de la capacitación. La universidad, como todos estos son, son dinámicas y uno siempre está dispuesto a desempeñar sus funciones donde se requiera. La universidad sigue creciendo, hay nuevos desafíos y esperamos también seguir siendo un aporte para esta universidad. ¿Usted se cante poco? Bueno, el cargo es a nivel corporativo, naturalmente mi intención es estar más tiempo en Temuco que en otras sedes, pero creo que por la función tendré que estar viajando. De esta manera, con la nueva autoridad ya presentada, la Universidad Autónoma de Chile se plantea cada día más desafíos, teniendo en cuenta que ahora ya tiene más de 20.000 alumnos en sus tres sedes, por lo que la calidad y buenos profesionales son las metas de esta casa de estudios superiores. Gracias. Gracias.